Oh, you're going home with me, girl, you're going home with me, girl, you're going home with me, girl. Buenos días. Faltando un día para mi cumpleaños. Sí. Y... Desayunamos. Desayunamos y vamos a ir a la... Desayunaron. Y vamos a ir a ver a la Estatua de la Libertad. Y son las... Once. Quince para once. Diez cuarenta y dos. Entonces, el plan para hoy, si se cumple, es... Estatua de la Libertad. Chinatown. Ahí nos desplazamos para él. Vamos a ir a la Estatua de la Libertad. Y el plan de hoy era ir a... Vamos a la Estatua de la Libertad. Conocer Chinatown y Little Italy. Y luego otra vez meternos al Hop-on-Hop-Up. A... Porque quieren conocer Upper Manhattan. Y darle a pasar por enfrente del Central Park. Que no lo hemos visto. El Central Park podremos tener bicicleta. Sí. Gracias. Sí. Ya estamos en el ferry. Sí. Camino a la Estatua de la Libertad. Vamos a ir a ver a la Señora de la Libertad. Sí. Mira, Ana cumplió la puesta todavía. Sí. Me hicieron un... Un challenge que tengo que la próxima vez que alguien me abre. Alguien que no conozco. Debo que hablar en una voz y esto otra vez. ¿Cómo te llamaría? ¿Cómo te llamaría? ¿Cómo te llamaría? ¿Cómo te llamaría? ¿Qué? ¿Qué es lo? Alejandro. ¿Ya? En front of us. Direct way now. ¿Qué? Baby, estoy al otro lado. Nos vamos al otro lado. Llegamos al costo del Statue de la Libertad. Muy emocionada. Muy emocionada. Un costo del Statue de la Libertad. Nosotros le ponemos el nombre en su biblioteca. El mundo del New York. Bueno, la verdad. La gente gusta ver sus nombres en el biblioteca. Por buenas razones. Obviamente, no por malas. Así que, empezaron a donar. Nosotros vamos a la botella. Ponle, toma una tuya. En el medio tiempo, el Statue de la Libertad... Nosotros bajamos del ferry y tomamos... caminando hacia Chinatown. Estamos viendo a unos señores que bailan. Pero pues parece que no están bailando tanto y estamos parados justo enfrente del Brooklyn Bridge. ¡Ya están bailando, ya están bailando! ¡Ya están bailando! ¡Ya están bailando! ¡Mamáquinas! 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 ¡HEY! ¡One shot! ¡What are you doing? ¿Really? ¡Hey baby! . Sir I'll talk to you after the Shoe. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Estoy grabando? ¡Hola! Estamos aquí parados esperando a ver si algún día, en algún momento, salimos en esta pantalla. ¿De qué fuimos al post? Fueron al post, como una hora, al post office, porque mi tía Mercedes hizo un encargo y fue todo un desorden poderlo detener, porque estaba mi nombre, pero luego el otro estaba el nombre de mi tía. Estuvo un poco complicado, tomó un poco de tiempo, pero todo cool. Y ahora seguimos esperando. ¡Ay, sí, 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 sí! Estamos en el hotel. No grabamos nada, pero... Esto es como The View, está justo ahí, Times Square. Creo que la última vez que hablé fue que estábamos en Chinatown. Después fuimos al US Post Service y nos encontramos con Valentina ahí. Comimos en Little Italy. Fuimos con Valentina, pasamos por Casa Valentina, nos venimos en Metro. De Valentina está Times Square y aquí entramos al teatro. Vimos Finding Neverland. Es muy buena. Y ya estamos aquí, son las 11 y 23 de la noche. Y nos vamos a acostar ahorita. Mañana es el cumpleaños de Miranda. Se está bañando, pero... ¿Y el mapa dónde está? Y... Y ya, hasta mañana.